Música 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 de poder estar aquí. Y no quiero dejar de agradecer también a mi papá, que está ahí sentado. Gracias, pa, por todo lo que hiciste para que yo pueda estar aquí. A mi hija rama, que es más cómplice y concuerdo con una de las galardonadas, la que vive en las ausencias. Y a quien es mi compañero y amor, Juan, gracias. Porque hace vivir lo que creo, que es que las mujeres estemos integradas, bien integradas, caminando con los hombres. A mi equipo de trabajo, a mi editorial, muchas gracias. Buenas noches. Quiero pedirles a todas, como hemos hecho en los bloques anteriores, que levanten su premio como símbolo de éxito, para que tomen fotos. Si lo pueden levantar arriba de la cabeza, sería mejor. Buenísimo, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Muy bien, pueden pasar a seguir cenando.